La ciudad está sola, la luna es una bola que aparece a mi lado Resplandece, un gato maúlla es una patrulla, nos persigue por la calle Que cosas pasan en el valle Al final nos alcanza, me da una multa, nos vamos a casa Así es banda, como estamos, una vez más en el programa Elite Para toda la racita que nos está viendo por Youtube Una vez más, así es, ahora si ya nos estamos quedando mal Porque ya las vacaciones ya pasaron, ya muchos están entrando a la escuela Hagan su tarea chavos, no vean mucho la televisión Pónganse a ver más tu programa, porque yo creo que aparentes más Así es, así que para toda la banda, el día de hoy Pues como lo prometido desde ahora, tantísima, pues estamos en la sección de lucha El programa de hoy, así es Bueno, pues estamos por aquí Bueno, en el programa Elite, desde Santiago Popular, transmitiendo para Youtube En Mientras, suscríbanse, manda por aquí abajito Hay un botón, miren, manda, por aquí abajito Hay un botoncito que se dice suscribirse al canal Si tú no tienes cuenta en Youtube, no te tardas absolutamente nada Pero nada Te tardas más en hacer un trámite del Candy Crush Ahí en Facebook, que el trámite aquí en Youtube para suscribirte Y te puedas suscribir a este videoblog y a otros videoblogs de toda la banda Bueno, pues el día de hoy, ya para ir empezando Ahora sí que esto, que es de la lucha libre El super especial de lucha libre que les tenemos para el día de hoy El programa Elite, bueno, pues, pero el día de hoy, bueno, pues estamos en la sección de lucha En el Elite TV Show, ya no se lo vamos a hacer mucho de jamón El día de hoy, les comentaba que tenemos a un super luchador Que tiene apenas dos años de su trayectoria luchística Pero pues, ¿qué más quieren que se presente? El señor Carraca Spy Vengase, compadre, para acá, para que salude a toda la banda Bienvenido Así es, carnalito Que por allá anda medio fregadón del pie Porque, claro, creo que le cayó el nemesis ¿Cómo estuvo eso del pie? Pues a toda la entrevista, compadre Sí, bueno, pues fue un accidente, este, en un vuelo Este, me cayó en la pierna Y pues, tuve ahí una, una lesión Este, de hecho, pues no sé si, si quieras que la, la muestre Igual el ratito les vamos a mostrar unas fotos, compadre Porque luego, no se me vienen a sacar de dónde ir las muchachas enseñando piernas Sí, pues una lesioncita Pero bueno, nos estamos recuperando Realmente yo le estamos echando muchas ganas Para, para volver a estar pronto arriba del ring Ahora sí que antes de empezar la entrevista Este, déjenme le digo, raza Aquí, bueno, pues tenemos un ejemplo de vida Así como empezamos este contorreo de la sección de lucha libre Mostrando gente de adeleas Gente que realmente es en la parte de todo el ring Este, estamos para entretenernos ustedes Y para que ustedes pasen un ratito agradable Pero que les duelen para toda la vida Señor Calaca Spike Para empezar, ¿desde dónde se le ocurrió ese nombre de Calaca Spike? O la Calaca se sigue como muchos le dicen, verdad, por eso Pues la, la Calaca surgió, este Surgió en el gimnasio Coahuila Este, yo inicié ahí mis entrenamientos Con el primer maestro que fue el Destructor Después de él siguió Capitán Yamamoto Continué también con mi otro maestro Argos Argos también Después llegó Max González Que fue uno de los pilares, verdad Y también pues Tempestad tuvo algo que ver ahí Mi primer nombre fue Spike Este, después le tuvimos que pegar ahí el de la Calaca Porque mi máscara pues es un, pues es una Calaca Y más que nada es este, es un, un tributo A uno de los más grandes luchadores de, de México Que yo le tengo mucha admiración, mucho respeto Como es la L.A. Park Ah, la L.A. Park Yo sé que él es un luchadorazo en toda la extensión de la palabra Nunca he tratado de limitarlo ni de igualarlo Yo sé que nunca voy a estar a ese nivel Pero para mí lo de Calaca es este, como un homenaje a él Como un tributo Exactamente, verdad Un tributo a los de Anzio Por el luchador de Calaca ¿Pero por qué Spike? ¿Por qué Spike? Ese nombre me lo dio mi primer maestro ¿No, verdad? El instructor El que me anduvo ahí enseñando Y pues ahí se me, se me quedó ese nombre Órale, muy bien, Carlito Dos años, desde que empezaste, empezaste en la arena ¿Cómo me hiciste? En el gimnasio Pauila En el gimnasio Pauila ¿Pero cómo llegaste a la arena pabellón del norte con Pauila? Bueno, pues el gimnasio Pauila de repente ya lo iban a cerrar, verdad De repente nos dijeron ya, ya hasta aquí llegó ¿No iban a hacer una estética o algo así? Algo así lo iban a remodelar Y de repente mi maestro Max González me dice Vente, vamos a pedir chance de entrenar acá en la arena pabellón Y pues llegué yo ahí con él a la arena Este, nadie me conocía, nada Pidió chance de que entrenáramos Nos dieron chance de entrenar ahí Pues él tiene un, su nombre es este Un hombre de prestigio, verdad En cualquier arena la hace Pidió chance y habló con mí Y gracias a Dios, pues aquí estoy, verdad Echándole ganas Y yo sé que también gracias a él estoy ahí Porque él fue el que me dejó encaminado ahí en esta arena Órale, pues bastante bien carnalito Ahí y fíjense, hace rato les comentaba Que le estuvo dando ahí entrenantes como unos 3-4 días ahí en la arena pabellón Y te soltaron a la primera lucha con Paredes Empezaste a entrenar un jueves y el domingo ya estaba De hecho, el jueves que llegamos ahí Este, me dijeron A ver tú vas a entrenar ahí por favor Yo no conocía a nadie Me subí a entrenar Y nos dice el programador Este, pues hay una lucha El domingo en la primera no tenemos que luchar ¿Cómo ves? Te subes Y pues a uno de eso va Entonces el primer domingo luego vuelvo Para arriba Y pues gracias a Dios ahí Gritos y estirones y todo Pero ahí andamos El chavo de gana Oye, bastante bien esa dinámica Fíjense, chavos Ese es un ejemplo que les vengo contando siempre De la constancia, chavos O sea, constancia Si sean apasionados por lo que realmente quieren hacer No por lo que tu mamá te dice que quieres hacer O lo que tú ahorita te digo que Fueras de que por seguir la tradición familiar Eso es lo que se está acabando Estamos en el 2013, banda Ahorita lo que cuenta es la pasión y el amor con el que hace las cosas Este, de repente Así, por ejemplo El calaque spy No, no sé si es otra profesión Pero tiene otras profesiones Que también tienen la misma pasión de ayudar a los demás De siempre ver por alguien más Que él, o sea, que lo necesite Que no tiene su fuerza Que no tiene su físico Y él siempre está encargado de ayudar a las demás personas Oye, compadre Este, por ahí Este, nos comentabas De que, oye, ya en el reality Bueno, pues que estabas por ahí Este, ya hubo variada gente Y que también te empezó a ventar Que te empezó Pues ahora sí que Pues a seguir contigo Bueno, bueno, pues ahí También está Cambio compadre Tempestad Y de cuántos más has aprendido Comparito de ahí De ese reality Sí, mira, pues ahí Te digo Ahí uno aprende todos los días Todos los días Vas aprendiendo algo Y nunca vas a terminar Nunca vas a terminar Esto de la lucha es un deporte muy bonito Bueno, es un deporte espectáculo, ¿verdad? Y pues hay que echarle ganas Así es, chavos Y se los hemos Se los hemos Se los he dicho Y se los he dicho Y se los hemos dicho Muchos y muchas veces De que esto de la lucha libre Es algo serio Chavos Mucha gente dicen De que No les pasa nada Aquí tienen a este chavo Que acaba de salir del quirófano Con un Con una rodilla reventada Ahí Con una matona Enorme Se les hizo otro chamorro Hagan de cuarta ahorita Si quieren les mostramos Las fotos, chavos Este Pero lo que pasa Aquí en la lucha libre Es de que La seriedad se toma Porque Muchas veces Se trata de ser un show Un espectáculo Vaya más bien dicho Es un espectáculo De Lucha Porque nomás vas a A contraponer los cuerpos Que Que están En En un forcejeo En un llaveo De resistencia Pues Para que me entienda Ya la gente Porque Estoy hablando mucho Pero esto de la lucha libre De chavos También Se trata mucho De concentración Tienes que tener Mucha concentración Y el físico Y obviamente Todo tu cuerpo conectado Para los niños Que se quieren aventar Mamás Espérense como A los 13 años Para que vienten A su niñito Ahí ahora si Que pueden ir A la arena Pabellón del norte ¿Verdad? Si Ahí Hay maestros Ahí hay maestros Este Pues que Primeramente Si son menores de edad Pues bueno Hay que llevar una carta Autorización De los papás ¿Verdad? Pero Pues ya Es bajo su responsabilidad ¿Verdad? Lo que me pasó a mí Pues no se lo deseo a nadie Ni a mi peor enemigo Arriba del ring Este Estoy muy adolorido Todavía La cirugía Me dolió mucho Fue con anestesia local Pues ya sabrás No, no, no Y todavía Pues está ahí Muy inflamado Es más Pero yo traigo aquí El catete ¿Cómo se llama? Es un catete Donde me están poniendo Analgésico Y antibiótico Y de repente Por aquí te dan tu huevito Y tu comida china ¿Verdad? Pues no Esa si me voy a ir A la comida china A la hoganera ¿Verdad? Pero Pues hay que darle al cuerpo Lo que necesita ¿Verdad? Este Si es difícil Pero bueno Este Con la fuerza Que le está luchando uno Y con la ayuda de Dios Creo que vamos a salir adelante Y espero pronto Volver a estar en el ring Para Volver a ver a todos Esos chiquitines Que me apoyan A toda la gente A todos los aficionados Que creyeron en mí Y van a ver Que voy a seguir dándoles Mucha guerra Aquí va a estar El calaje espal Señores y señores Todavía Y sigue Y sigue Porque nosotros Nos vamos a ir a un video Aquí de De imágenes De acá de mi compare Este En plena acción De que bueno Esto ya fue hace ratito Porque ahorita Mi compare No lo pudimos Alcanzar a grabar Porque se las tiene La pierna Igual que uno Por andar en el chapulín Así ¿Verdad? Pero bueno Vamos a Estas imágenes Es un toquillo musical Acá con una rolita Sorpresa Es una rola nueva De mis camaradas De Azul Calavera Que no les voy a decir el nombre Pero De Azul Calavera El grupo De aquí de casa ¿Verdad? De que Fíjense Para hacer el tributo Bueno sí La rola se llama Presentimiento Hombre Este es de los nuevos Nuevos de Azul Calavera Pero con imágenes Luchando Mi compare Caracas Y ahorita regresamos Al ITV Show Hombre No se muevan Y ahorita regresamos Con más de mi compare ¡Suscríbete! 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 Llegar por tu voluntad a ti Y descubrir No hay nada Ya banda, pues así es Ahí tuvieron esta rolita ¿Qué tal estos chavos de azul que la verdad? Bueno, esto es algo de lo nuevo que van a empezar a escuchar No es así la roda como va a quedar Es una maquetita ahí que Que les puse presión para que me pasaran Una roda nueva porque ya estaba repitiendo muchas Pero seguimos aquí con el canal Que lo tenemos aquí en el estudio Directamente desde Arena Pabellón del Norte Yeah, que pues Pues para la gente que lo va ubicando O los que ya lo ubicaron aquí Este compadre estuvo por ahí en el Realty, uno, dos, tres, estas fuera Para que se ubiquen Pónganle ahorita que se termine de ver esto Ahorita, espérense, ahorita que terminen de ver esto Le ponen ahí uno, dos, tres, estas fuera En el YouTube y también yo salgo ahí hablando Si no, no se están alentos de mí Todavía Pues ahí se pueden ver Las capsulitas que nos aventamos Ahí en el Realty Con los luchadores Pero ahorita tenemos aquí el cara de Spike Que precisamente nos estaba contando Hace rato que bueno Siempre en todos lados, raza Digo, nos topamos Ahí con la trayectoria De generación tras generación Digo, no es por ponerlo ejemplo Pero estuvimos por ejemplo Con los hermanos Campa Y con los payasónicos Hace como 15 días Y son 5 generaciones Ya, de estos chavos Así, en la lucha libre También existen generaciones Estas generaciones De que se van pasando la batuta Pues de la dinastía luchística ¿No? Pero aquí mi compadre No viene de ese tipo de dinastía luchística Cuéntanos compadre ¿Por qué fregados Te metiste a los trancazos? Mira, como todos tenemos una breve historia Cuando yo era niño Mi papá siempre me llevaba a la lucha Siempre, siempre me llevaba a la lucha Yo tuve mis ídolos A mí me gustaba ver el luchador Que salía Nunca me le pude acercar Porque iba mucha gente Mucha gente Y lo cubrían Y lo protegían Y todo Entraba el luchador Y uno lo veía de bien lejos Este No había oportunidad Después Yo me metí a entrenar En Arena Hombreros del Progreso Cuando tenía 15 años Lamentablemente Pues no, no logré ser luchador En mi primer entrenamiento Me fue muy mal Me novatearon Este Llegué todo golpeado en mi casa Mi papá me regañó Me dijo ¿Qué andas haciendo? No, pues me metí a la lucha Ah, ¿quieres ser luchador? Pues órale Ahí le va Me dio unos mazapanes Y olvídate de la lucha ¿Verdad? Este Después Bueno, mi papá ahorita Pues él Lamentablemente ya está en el cielo ¿Verdad? Este Ahora yo tengo unos pequeñitos Que son pues toda mi vida Este Los empecé a llevar a la lucha Como pues siempre me gustó a mí también Y este Un día que estaba yo dormido Desperté Y los tenía aquí a un lado de la cama Y despierto Y volteo ¿Qué pasó oigo? Hombre papá Es que soñamos que eras luchador Hombre Están locos Como que luchadores Sí, papá Y le ganaste a este Y a este Y a este Y a este Hombre Váyanse a dormir Que tienes tan mal Ándale papá Pues total Sí Pues mira Eso pasa cuando Tomen mucho refresco De forma Los niños se ponen así Sí Pues total Pues Gracias a ellos Este Me pidieron que entrar a este deporte Me metí a entrenar No es fácil Porque pues casi todos tienen 15 años 18 Y yo estoy un poquito más grande ¿Verdad? Y pues bueno Gracias a ellos estoy aquí Lo que a mí me gusta de la lucha Es Por ejemplo Yo te digo Antes no podías acercarte al luchador Porque era mucha la gente A mí no Yo Si un niño se acerca Lo saludo Le doy un autógrafo Que no me cuesta nada Tú me has visto que le doy Una fotografía Un pañuelito Porque niño Para mí Antes era lo máximo Y nunca lo pude hacer Y yo pienso que Los niños es igual Ahora me ven a mí Y dicen Ay mira la calaca Este Para mí es una satisfacción Que un niño me pida la mano Que me pida que le firme O que me pida un pañuelito Una foto Este Es una manera de agradecerles yo El apoyo que me han dado Hasta ahorita ¿Verdad? Así es Raza Como en todo esto Del espectáculo Y el entretenimiento Pues nosotros nos valece mucho De las sensaciones Y de las emociones Que también recibimos Uno expresa Y también uno tiene que recibir Como por ahí dicen El músico vive el aplauso No sé por qué El músico siempre vive El aplauso Y el artista Pero pues Digo yo vivo De otras cosas Digo yo vivo de comer Y de todo eso Digo pues Pero el luchador siempre Vive con También vive Es parte de esa satisfacción De él expresar Y de exponerse Y pues Algo cambios siempre Es muy bueno Pero qué bueno que estás aquí Principalmente por tus hijos Fíjate Esa es una onda de vida Que muchos hay que aprender Siempre desde niños Pues la vemos Como un héroe Como un superhéroe Como alguien Con superpoderes Alguien que puede hacer Lo que tú no puedes hacer Alguien que siempre Va a estar ahí Para ayudarte Y ese es el icono De un luchador Hoy en día Por ahí muchos maestros Pues Medio Como que se enojan Porque Bueno Eso es entendible En todos lados La vieja escuela Es la vieja escuela Pero la evolución También Es la evolución Entonces pues Hay que poner eso En la balanza Y pues Más que nada Es el resultado Luchadores Como este tipo De personajes Que estamos agarrando Y como él lo dijo No estoy tratando De copiarle a nadie Calacas Hay muchas Hay muchas Hay muchas Igual así como Así como programas Como este Hay muchos otros Hablando ahí De videoblogs Tenemos el escorpión Drogado Ese güey Que sale también Enmascarado No sé por qué sale Enmascarado Y ni siquiera El luchador ¿Qué le pasa? Exacto Sí Ahí te pasa escorpión Y pues ahí Sus cargales también Que les mandamos Un saludo Y no tenemos bronca Digo Porque todos somos hermanos Aquí En todos los videobloggers Un saludo A Pueblobloguero También Y al Germán Y a la Yuji Que siempre está enseñando Y las chichis Y los demás ¿Qué onda? Eso es lo que pasa En internet Así que Cuidados papás Con los hijos Y aquí tenemos Un papá Superhéroe Que próximamente Lo vamos a estar viendo Ahí en la lucha Nomás que Vas a reposar Como un mes ¿Verdad compañero? Sí Voy a reposar Un mes Este Bueno pues fue lo que Me dijo el médico Quieres seguir luchando Cuídate tu pierna Y pues adelante Este Va y me vea Las luchas Me apoya mucho Mi hermano También me apoya Y tu esposo Y tu mamá Si le van Y le grita A mí me gritan También Cuando me rinden También a mí me gritan Que estoy bien Menso Pero bueno Pues es parte Del show ¿Verdad? Igual te digo Pues le debo Muchos Muchos favores Mi maestro Max González Argos Tengo un amigo Que se llama Waldo Luna También Él me ha apoyado Mucho en esto Saludos a Waldo Mi primo Javier Rino No pues imagínate Toda mi familia Un saludo de los Garza Un saludo a Gregorio Sada Sada Perdón Gregorio Sada Sí Garza Sada Sí De los Sada Bueno Etc Un saludo al boy Hombre Allá de Montero León que siempre nos ve Y que siempre nos manda Ahí nos escriben cosas bien padres Y bueno Y alguien más Que le quieras mandar saludos Aparte de toda tu familia Que le quieras mandar saludos En medio barrio Pues mira Este Primeramente Pues a mi papá Que está allá en el cielo Que está en un mejor lugar Sí Está en un mejor lugar Y te aseguro que Que pues donde está él Está orgulloso De verme en este lugar A lo mejor no le gusta mucho Pues los golpes Y todo Porque me da Pero mira Así son Todas mis luchas Son para él Para mi mamá Mis hijos Todo Mi familia Y este Y ahora En estos días He estado pasando Por una etapa Muy difícil Que es lo de Lo de mi pierna Este Quiero agradecerle A los médicos De pues del hospital Donde me atendí ¿Se puede decir el nombre? Sí Del hospitalista A la doctora Daphne Y al doctor Perea Que son pues Etenentes médicos Y me atendieron Muy bien Y gracias a ellos Y gracias a la ayuda de Dios Y a la ayuda de todos ustedes Voy a salir adelante Y voy a volver a luchar Van a ver Este Porque quiero volver a ver De esos niños Volver a gritar mi nombre Porque me encanta ver A los niños Cómo me Me echan por Así es raza No dejen de seguir Alcalá que está Porque todavía va a seguir Nomás que se va A cuidar tantito Porque esto Es serio Y es una educación Y es una responsabilidad Y es una disciplina Que debemos de llevar Muchos Pues para ustedes Chabunamas Para ustedes Caracón Muchas gracias Cargadito Me dio mucho gusto Ahí de que Estuvieras con nosotros Este Por ahí va a estar estrenando Máscara Mi compadre O si no es que ya la estrenaste O sea Ya la estrené Nada más que la trae Mi amigo El Último Azteca Que lamentablemente No llegó Tu compromiso Iba a estar aquí Con nosotros No pero Al rato vamos a ir A su taller Cómo no Si Porque no la íbamos a traer Y pues Que se traiga a su taller Mejor nosotros Vamos a ir Para que no le sacaran Todas sus herramientas Y todo El Jorclor Vamos a estar Con Último Azteca En la próxima sección De Lucha Libre Que yo creo que es En 15 días O en un mes Por ahí Este Vamos a estar Bueno Le va a tocar A mi compadre El Último Azteca Nos va a estar presentando Cómo hace sus máscaras Cómo hace las máscaras De casi todos Los de aquí Los luchadores Reconocidos Es a ti Así es Que Es el que te las hace O ha habido Otros diseñadores Bueno Ha habido otros diseñadores El J.D.Mask Que es de Ranzarispe El Tiburón Junior Tiburón Junior Que me ha hecho Máscaras Y ahorita actualmente Este Bueno El Tiburón Ha tenido muchos compromisos Y me las está haciendo El Último Azteca Que también es Excelente mascarero Y excelente amigo Ahora Le vamos a estar La invitación Chavos Así que Seguimos con esto De la sesión de lucha Por hoy Ya fue todo Muchachos Así que Bueno Pues nos vamos Si Por favor Nos vemos la próxima Y ya Se acabó Ya Vámonos Se fue Vámonos Bye